Todos los jueves juventud positiva Un grupo de jóvenes hablando de Dios Exhortando a la chavalada A conocer los caminos de Dios Juventud positiva rompiendo límites Encabezada por un varón Su nombre es Augusto Ramos El osito pa' gloria de Dios Supercatólica 105.7 FM Con el programa de Augusto me gozo hoy De Guatemala pa' todo el mundo Exhortando a los jóvenes de hoy Todos los jueves juventud positiva Un grupo de jóvenes hablando de Dios Exhortando a la chavalada A conocer los caminos de Dios Juventud positiva rompiendo límites Encabezada por un varón Su nombre es Augusto Ramos El osito pa' gloria de Dios Supercatólica 105.7 FM Supercatólica 105.7 FM Con el programa de Augusto me gozo hoy En Guatemala pa' todo el mundo Exhortando a los jóvenes de hoy Todos los jueves juventud positiva Un grupo de jóvenes hablando de Dios Un grupo de jóvenes hablando de Dios Exhortando a la chavalada A conocer los caminos de Dios Juventud positiva rompiendo límites Juventud positiva rompiendo límites Encabezada por un varón Su nombre es Augusto Ramos El osito pa' gloria de Dios Supercatólica 105.7 FM Con el programa de Augusto me gozo hoy De Guatemala pa' todo el mundo Exhortando a los jóvenes de hoy Juventud positiva Juventud positiva rompiendo límites Encabezada por un varón Su nombre es Augusto Ramos El osito pa' gloria de Dios Únete joven no tengas miedo Unirte a juventud positiva rompiendo límites